Es un desfile para mostrarle a la ciudadanía, al pueblo de Mar del Plata, la trágica situación que estamos atravesando y caótica, ya que debemos... nos han robado 117 caballos. Entonces, bueno, queremos explicarle al pueblo de Mar del Plata lo que nos está pasando. Los han carneado, los faenan, los despostan, y por lo que hemos visto, son, o es la misma mano, son de la misma escuela, ¿no? Porque están todos iguales. Y la carne, bueno, es un futuro incierto en el cual nos gustaría nosotros también saber. Hemos tenido una reunión hace 15 días atrás, con el Secretario de Seguridad, tenemos todo el apoyo de ellos. De hecho, pedimos autorización para hacer este desfile cívico. Entonces, todos están sabiendo. Nosotros no queremos los caballos, nosotros los amamos. Yo me crié entre el renincho de caballo, el ladrido de perro, el griterío del tero, el mugido de la vaca. Si alguien necesita un caballo para trabajar, que se acerquen, y de nosotros se los vamos a emprestar, ¿viste? Este, pero no que los carneen, porque son, los caballos son parte de nuestra familia, ¿viste vos? ¿Qué significado tienen tus caballos? Son como parte de la familia. Uno los quiere de una forma, por lo que transmite, por lo que son, en sí, los animales, y da mucha bronca que esté pasando esto con los animales. Tengo un amigo y varia gente conocida que le han ido desapareciendo, y se sabe quiénes son y no se hace nada. Eso es lo que más bronca nos da a todos los que estamos acá. ¿Esto se ha denunciado a la policía? Sí, se han hecho denuncias, hay fotos, hay pruebas de todo. ¿Y el Secretario de Seguridad los está acompañando o no hay ninguna novedad de ellos? No, la verdad que no, no tengo ni idea. No se ven, o sea, es como que no aportan mucho a la causa, me parece.